AOTEC Bajo el lema AOTEC se adelanta al futuro, comienza la séptima feria de cable AOTEC en Madrid. Los días 13 y 14 de junio, AOTEC invita a empresas, profesionales, organismos e instituciones relacionadas con el sector a que participen en la misma. El sector del cable local se dio cita en la séptima feria tecnológica de cable AOTEC. Contó con un amplio espacio para expositores donde se mostraron las últimas tendencias tecnológicas relativas a redes de cable donde tuvieron especial protagonismo las soluciones para banda ancha y telefonía IP, completando así una oferta de servicios quíntuple play. Lo que pretendemos es acercar a los operadores locales todo tipo de ventajas que puedan obtener con los fabricantes y en el sector en general. Entonces es un punto de encuentro donde aquí pueden obtener lo mismo conferencias que les asesoran sobre los últimos movimientos a nivel legislativo o de cualquier tipo, como también a nivel técnico, pues todos los fabricantes están aquí y también pueden ver de primera mano y comprobarlo cómo funcionan los productos. Muchas ciudades pequeñas de España y medianas no dispondrían de los servicios que tienen si no fuera por nosotros, porque servicios que todavía no están en Madrid están en Almanza, por ejemplo, y eso realmente no lo están reconociendo. La apertura de la feria corrió a cargo del consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, José Pascual González Rodríguez. En su discurso quedó reflejada la preocupación por la especialización debido a la gran competencia en los empaquetamientos de los grandes operadores que fuerzan a bajar los precios y el futuro de la telefonía móvil con datos. Las telecomunicaciones eran de lo más tranquilo que había en el mundo. Se sabía lo que se iba a hacer a cinco años vistas. Hoy es imposible saber lo que vamos a hacer a un año vistas, porque surgen nuevas tecnologías, surgen nuevas leyes y todo eso crea incertidumbre. Y ese es el negocio del operador, el dueño de las redes, el operador de telecomunicaciones, o tiene que manejar la incertidumbre de vivir con ese desosiego que no sabe si se va a levantar mañana por la mañana y se va a encontrar con algo que le va a echar del mercado. En esta séptima feria se han reunido fabricantes, integradores y programadores en un mismo espacio. De este modo, los operadores de cable pueden ver y tocar los últimos avances en telecomunicaciones, así como las nuevas tendencias y servicios a clientes. Bueno, nosotros somos fabricantes chinos, yo soy el director comercial de la empresa y esto va enfocado a todo tema de telecomunicaciones. Toda empresa distribuidora utiliza nuestros productos para sus redes. Airenedu es un proveedor nacional de comunicaciones, o sea, somos una empresa mayorista. Somos el quinto operador nacional de mayoristas. Estamos por debajo, obviamente, de Telefónica, pero somos el quinto. Hoy estamos sacando al mercado la telefonía móvil. Esto le permitirá a nuestros cableoperadores competir con las grandes operadoras dominantes y sacar sus propios paquetes de productos iguales a Fusio. Soy yo, Miquel Moliner, de la empresa Arsys Telecom. Esta debe ser ya la quinta o sexta vez que venimos al Congreso de Aotec. Cada año intentamos presentar algún producto nuevo y este año en concreto estamos presentando el Integra, que es un equipo que entiendo que va a ir muy bien para los operadores de Internet inalámbrico y cableros, como se les conoce popularmente, porque van a poder disponer de un enlace de hasta un gigabit Ethernet de capacidad real. Vengo por Televisa Networks y lo que ofrecemos es un pack de seis canales, con el canal de las estrellas, telenovelas, distrito comedia, de película y dos de música, que son Ritmo Song y Telehit. Cablemóvil es un operador móvil virtual de la empresa del grupo Phone House. Y nosotros estamos aquí porque queremos ofrecer la oferta de móvil a los cableoperadores para que puedan hacer una integración total de servicios al cliente final. Me llamo Silvia Pernaute, trabajo para Prisa Televisión y nosotros nos dedicamos a la venta de canales y contenidos, parte de ellos están en la plataforma de Prisa. Represento ABC Sistemas y os quería contar un poco cuál es la novedad que hemos traído este año a la feria de Aotec. El año pasado hicimos mucho hincapié en Gepong, era una tecnología incipiente, había un gran interés por ella, todos los operadores querían conocer cómo se podían hacer las redes y trajimos un gran despliegue para explicar distintos modelos, distintas formas, sobre todo de plantas externas. Pero también hemos detectado que hay muchos operadores que quieren conservar su red de HFC, que quieren darle más vida o incluso quieren ampliarla o hasta abordar una nueva localidad, conservando toda la infraestructura que tienen actualmente, por tanto quieren saber hasta dónde pueden llegar con sus redes de HFC. En ese sentido, este año hemos presentado unos productos que responden a un concepto muy novedoso, que es el Fiber Deep, o el fibra lo más cerca posible del usuario. Se trata de poder dar un ancho de banda casi competitivo con el del Gepong, pero utilizando tecnología HFC. Soy el director de Bici Comunicaciones, una empresa filial alemana, estamos trabajando en Madrid y hemos presentado aquí una serie de novedades, entre ellas queremos presentar aquí la nueva tecnología de la televisión híbrida, le llaman HBVTV, una televisión en la que permite ver tanto lo que es la televisión habitual como lo que es Internet. Soy Javier Biosques, técnico comercial de Grupo Cofitel, y lo que esperamos de esta feria es la fidelización con los clientes y proyección con clientes nuevos. Bueno, nosotros estamos aquí presentando nuevos canales, que hemos incorporado a la oferta de canales de televisión, que estamos ofreciendo a todos los cable operadores del sector, y nuestro interés sobre todo es dar a conocer los tres nuevos canales que acabamos de incorporar a la oferta, que son la telenovela, teleromántica, que son dos canales. Alanda Telecomunicaciones es una empresa, es un mayorista, nosotros distribuimos soluciones de wireless profesional para operadores, para minoristas, y entonces lo que hemos hecho es montar aquí un pequeño escaparate con lo más novedoso en cuanto a productos que tenemos. Las ponencias de esta edición se centraron en la nueva ley general de telecomunicaciones, fibra óptica, las redes ultra rápidas de nueva generación, marketing en redes sociales para operadores de cable, y los nuevos servicios de las redes de cable basados en Cloud Computing. Como colofón a esta feria, el secretario de Estado de las Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo Ibáñez Martín, clausuró la feria resaltando la importancia de la actualización de la Ley General de Telecomunicaciones, que será efectiva para finales de este año. De igual manera, destacó el hecho de que la mayoría de los participantes a esta séptima feria fueran empresas españolas y, por lo tanto, cuentan con el apoyo del gobierno, eliminando barreras. Creo que es una industria que aglutina a muchos operadores, pero que aglutina también a todo un tejido industrial a su alrededor que valoramos mucho. Como cada año, al cierre del certamen tuvo lugar la Asamblea Anual de Aotec, en la que sus socios debatían la situación del cable en nuestro país. Situación un poco crítica por el descenso en sus ingresos, que no de clientes, en este año. La conclusión final se resumió en dos palabras, comunicación y colaboración mutua entre los organismos oficiales y los socios de Aotec. Se le otorga el premio al operador del año, que no se lo vamos a entregar hoy porque no está aquí, pero ya lo nombramos como que se le otorga, a Salvador García Vargas, en reconocimiento a la labor como empresario, emprendedor, incansable, que ha conseguido en estos años difíciles realizar una expansión muy importante en nuestro sector como representante de la empresa Unlicable Comunicaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!